Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Europolens 3.4. Me he estado esperando a ver si salía el del Hoi 4, porque el del EU4 ayer no fue muy interesante realmente, ahora lo vamos a ver. Le digo igual, si el del Hoi 4 estaba potente, pues el vídeo de hoy era el del Hoi 4. Y resulta que no, siguen trabajando con el parche de... bueno, con el parche de mejoras para la Resistance, lo cual, bueno, pues es de agradecer, obviamente, que sigan mejorándolo y han cambiado un montón de cosas. Aquí las podéis ver, un montón de correcciones de bugs y novedades y tal. Y bueno, que en ese sentido es lo que tienen que hacer, seguir trabajando ahí. Y aparte, pues recordad que por todo el tema del coronavirus, pues mucha gente está... bueno, estamos en casa, ¿no? Y bueno, pues Paradox también está trabajando en este caso, así que yo entiendo que igual no trabajan al mismo ritmo, no va todo tan rápido como tal, ¿no? Bueno, en fin, mañana en principio hay... bueno, esto lo comentaré al final mejor, ¿vale? Y luego también una novedad que introducen es que vamos a poder expulsar a los espías, vamos a poder decirles que se vuelvan para su casa y contratar a otro espía. Así que esa opción que antes no existía, pues va a estar disponible a partir de ahora en el parche beta, que bueno, os animo a todos a probar y que ya dije cómo se descargaba, pero vamos, si alguien tiene duda, que vea el vídeo de la semana pasada del Hoi 4. Y nada, aquí creo que si no te ha cargado bien el juego, pues ahora te va a salir una alerta diciendo que no vas a poder cargar bien el juego y esas cosas, así que bueno. En fin, vamos ya con el del EU4, deciros eso, pues que están trabajando desde casa todos, ¿vale? Que... por el tema del coronavirus, ¿vale? Lo dicen aquí. En fin, el DLC ya está terminándose, ¿vale? Estamos un poco en las últimas cosas, nos queda de ver todo el tema de la religión católica y de los cursitas y creo que ya está todo. Y luego, obviamente, nuevos logros y alguna cosa extra, supongo, pero de momento está prácticamente todo. Yo digo que le quedarán unos 5 diarios de desarrollo, 6 como mucho, así que si me preguntáis por... Si no, octava vez cuando sale el DLC del EU4, yo os diría que seguramente para mayo o finales de abril. Ojalá finales de abril. Pero bueno, ya sabéis, mi opinión sobre esto es que cuanto más tarde mejor, porque en principio llegará en mejor estado, ¿vale? En fin, ¿qué nos cuentan en el diario de desarrollo de hoy? Nos van a hablar de los árboles de misiones del Papa... del Papado, perdón. Y de Italia. Y diréis, bueno, pues que son los mismos países. Bueno, aunque el territorio que pueden tener es el mismo, ¿no? Que es la región italiana, las misiones van a ser bastante distintas. Pero antes de todo, nos dicen cuáles van a ser los árboles de misiones disponibles de pago, ¿vale? Si compramos Emperor, que bueno, creo que va a costar 20 euros, casi seguro, vamos a tener acceso a los siguientes árboles de misiones que van a ser de pago. Estos son los de pago, insisto, ¿vale? Para Austria, para Baviera, para Bohemia, para Borgoña, para los Países Bajos y los menores flamencos y holandeses, para los estados cruzados, ojo, muy interesante esto, para Florencia y Toscana, Francia va a tener un árbol de misiones nuevos, Genová va a tener un árbol de misiones nuevo, Alemania y el Sagrimperio Romano también tienen árboles de misiones nuevos, Lübeck, Hungría, Italia, Milán, Nápoles, los Estados Papales, Provenza, Brandenburgo o Prusia, Saboya o Cerdeña-Piamonte, Sajonia, Serbia, Suiza y Venecia finalmente. Así que ya veis que toda la zona del Sagrimperio, más o menos, bueno, sí, quiero es que no, todo esto es del Sagrimperio, salvo Francia y Hungría se excluirían un poco, bueno, los estados cruzados claramente, pues todas estas, todos estos países van a tener árboles de misiones propios, por lo cual va a ser bastante interesante jugar con cualquiera de ellos, si nos hacemos con el DLC. Ahora bien, muchos árboles de misiones, de todos los que se van a introducir, van a estar disponibles de forma gratuita. ¿Qué son los siguientes? Con el parche, ¿vale? Tenemos que actualizar a la 1.30. Va a ser para Albania, para Bretaña, Bretaña la de Francia, ¿vale? No la Gran Bretaña. Bulgaria, para Croacia, Ragusa o Dalmacia, para explicar a compartir el mismo. Dismarchen, que es un país nuevo, que se va a introducir físicamente en Alemania. Para los arzobispados electores, que creo que hay alguno nuevo también. Para los menores de Francia, para los ducados franceses, para Hanover y los menores de Hanover. Para los menores italianos, para el Palatinado, para Pomerania, para los menores de Austria. Entiendo que son Estiria o Estigia. Creo que es Estiria, porque Estigia... Es que Estigio es el río este de... de los griegos, ¿no? No sé. En fin, para los menores austriacos, como digo, para Suabia y para Vesfalia. Y los menores de Vesfalia. Interesante. Todos estos son gratuitos, ¿vale? Con todos estos, pues se actualiza el parche. Podemos jugar con cualquiera de estos países para ver los nuevos árboles de misiones, pues que, como digo, están disponibles de forma gratuita. Bueno, vamos ahora ya con el árbol del papado. Deciros que, entre otras cosas, puede restaurar el cisma. Cosa que me habéis preguntado bastantes personas. Oye, ¿se va a poder restaurar el cisma? Pues sí. No sé dónde lo decían. Bueno, lo dicen más abajo, creo. En fin, tenemos un montonazo de misiones posibles. Desde formar la Guardia Suiza hasta construir un ejército romano. Hacer alianzas en el este. Presta John. Fundar la librería del Vaticano. Encontrar herejes. Y creo que tienes misiones... Bueno, acabar el cisma aquí. Para acabar el cisma tenemos que tener controlado tanto Roma como Moscú o que sean de fe católica. Ambas. No sé si exige que Moscú esté controlado. Y finalmente tenemos misiones en Asia, ¿vale? Misiones en China y en Japón que nos requerirán tener territorios para empezar a convertir ambos países, ¿no? Con más... Que históricamente ya sabéis que tuvo bastante éxito en China. Pero en Japón no les fue tan bien a los misioneros, ¿no? Dice, empezando desde el patrimonio de San Pedro, la Santa Sede... Bueno, el Santo Padre, perdón. Anima a los suyos a embarcarse en una campaña conquista por la península italiana. Además de unir Italia bajo el patrimonio legítimo del Papa, es un buen objetivo en sí mismo y con eso lograrás los requerimientos para formar el reino de Dios. Ya sabéis que no te da ideas nuevas ni misiones, pero sí te da algunos modificadores, ¿vale? Aparte podemos fundar la Guardia Suiza. Que tenemos que tener buenas relaciones con Suiza o tener una provincia en la propia Suiza. Interesante. Nos va a dar un montón de disciplina a los mercenarios. En general, el Papado es un país que está como bastante orientado a depender de los mercenarios, ¿vale? Dice que la Guardia Suiza es una compañía de mercenarios única disponible para el Papado. Una vez completemos la misión. Son muy baratos de mantener. Muy baratos incluso que nuestros... Más baratos incluso que nuestros propios regimientos de infantería. ¿Vale? Y tienen muchísima disciplina. Así que van a estar bastante potentes. Son pequeñitos. No es una compañía muy grande. Así que eso mola bastante. Bueno, aparte podemos terminar el cisma, como dicen. También tenemos que tener Constantinopla y Moscú, perdón, no Roma y Moscú, ¿vale? Y tienen que ser católicos, ¿vale? Ah, no, no, no. Tanto los propietarios de Constantinopla como de Moscú deben ser católicos, ¿vale? Y con esto, pues, obviamente no hace falta que tengamos controlados moscúnicos o Constantinopla. Simplemente que sean católicos, ¿no? Una vez se enmiende el cisma, sale este evento, el Papado cura el cisma, y a todos los ortodoxos se les permitirá elegir si quieren convertirse al catolicismo, que va a ser como la legítima religión, o mientras digan fililocue, pues seremos ortodoxos. Lo de fililocue lo he investigado, y creo que es la frase de cuando dicen y del hijo, ¿vale? En plan, en misas, esas cosas, cuando dicen en nombre del padre y del hijo, ese fragmento de y del hijo, pues los ortodoxos no lo veían bien, y eso es uno de los motivos que hizo que estallase un poco el cismo entre la iglesia de Oriente y de Occidente. Así que parece que mientras digan fililocue seguiremos siendo ortodoxos, así que, bueno, siguen en sus trece de la fe ortodoxa a la fe canónica, ¿no? Y lo ortodoxo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues puedes que se unan al catolicismo o que sigan siendo ortodoxos. Sé que algunas de las misiones del Papa le van a dar bonuses no solo al Papa, sino también a otros católicos. Por ejemplo, la Liga Sagrada nos dará beneficios, bueno, dará beneficios de mercenarios todos los aliados del Papa. Y, por ejemplo, la catolicización oriental le dará a Lituania bonus a sus misioneros. Así que, bueno, ya vemos que podemos acabar bufando bastante a los católicos en sí solo por jugar bien con el papado, por expandirnos bien con el papado y ir completando misiones y esas cosas. Y al final nos dicen esto un poco, lo de darle a otros países oportunidades de abrazar el catolicismo, como, por ejemplo, pues eso, teniendo provincias en China que además sean de carácter católico o en Japón, ¿no? Como hemos visto antes. Y finalmente el árbol de Italia, pues que se ha rehecho totalmente, no sé, ni siquiera se tenía un árbol propio y que, como podemos esperar, pues está muy romanizado en el sentido de que te va a animar bastante a tirar hacia restaurar las antiguas fronteras del Imperio Romano, como podría ser de otra forma. Así que vemos cosas como la vuelta de las legiones, un Imperio Romano de verdad, amistad con Etiopía, por si te quieres expandir en Egipto, como veis, amistad con Etiopía y luego invadir Egipto, cruzar el Pindo, Hispaniae, por supuesto España representada con un toro, y no sé qué habíamos por ahí, España Tarraconensis o Tarraconense, bueno, aquí está en italiano, ya no está en latín. Si me hubiera estado gracioso que estos focos estuvieran en latín, pero bueno, tampoco está mal. Uno a César lanza una nueva invasión en la Galia, cruzando los Alpes, para restaurar el orden romano, y también hay que lidiar con el que se llama a sí mismo el Imperio Sacro Romano, en plan, ¿quiénes son estos tipos? Son unos falsos pretendientes, pues hay que devolverlos bajo el manto de Roma. Y ahí tenemos, pues, para invadir Iberia, los Balcanes, Anatolia más tarde, un montón de cosas, así que bastante chulo, tío, sinceramente. Y lo han rehecho también un poco lo de las guerras italianas, va a haber nuevos eventos y va a haber novedades. Una vez comiencen, pues todos los países que estén implicados tendrán bonuses solo por estar combatiendo en las guerras italianas, en plan, bonus a los mercenarios, etc. Ya sabéis que van a ser muy importantes los mercenarios en esta actualización, a partir de ahora, ¿vale? Y dice que las guerras italianas pueden empezar en cualquier punto de la era de los descubrimientos, ¿vale? Si un país italiano está en guerra contra un gran poder cristiano, ¿vale? Seguramente va a ser Francia o Austria. Así que hay que tener mucho cuidado si empezamos, como Austria, por ejemplo, a invadir Italia a partir de la era del descubrimiento, ¿no? Que no tarda tanto en empezar. O de hecho creo que empezamos en la era del descubrimiento, pero ahora tengo como mis dudas, no sé. Pero bueno, si queréis mirar esto con más detenimiento, por supuesto os dejo como siempre el diario de desarrollo en la descripción. Me parece guay todo esto, o sea, es un diario no muy largo, como podéis ver. Y muy chulo, sobre todo el papado, más interesante que Italia. Que no está mal tampoco, pero, joder, el papado es que va a estar muy, muy chulo. Así que nada más, chicos, tengo mucho hype por esta expansión, ya sé que vosotros también, ya lamento desconocer la fecha de lanzamiento, pero bueno, solamente algún día la sepamos antes de que... Iba a decir antes de que acabe el coronavirus, pero es que no sé cuánto va a durar eso, así que yo qué sé. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.